Y ustedes, si se copian en la prueba, si se copian en la prueba, porque no les gusta leer el blanco, porque no les gusta leer los capítulos, porque no les gusta leer la pregunta que en dos minutos la podes resolver, si no les gusta leer el blanco, ¿qué carajo hacen estudiando medicina? Si no te gusta leer el blanco, si no te interesa lo que tiene para decir en cada uno de sus renglones, ¿qué carajo haces estudiando medicina? Porque en el final, cuando vos rindas un final, cuando rindas el primer final de tu universidad, no vas a estudiar todo el blanco, vas a estudiar los conceptos principales, porque es lo único que van a tener tiempo de preguntarte, entonces lo único que vos tenés que ser responsable es informarte, porque la universidad no puede hacer todo por vos, Porque si vos no tenés vocación, la universidad no te la puede inculcar, eso depende de vos, de tu conciencia, y si por lo menos vas a tener la indecencia de copiarte, entonces por lo menos tenés la decencia de decir que está mal copiarse, porque ¿sabés qué? Hay gente haciendo malas praxis, hay gente en urgencias, muriéndose, por eso se podría estar salvando, y hay gente en cajones, tres metros bajo tierra, que no debería estar ahí, por infelices, que no quieren leer el blanco. Y no solamente tres metros bajo tierra, hay gente con la vida arruinada, y yo soy una de esas, por infelices, que no quieren leer el blanco. Y si no querés leer el blanco, andate a otra carrera, tomate el palo de esta carrera, porque en esta carrera, si no querés leer el blanco, no vas a probar la materia, no vas a ser un buen médico. ¡Punto! ¡Punto!